La discusión nuestra con el progresismo, que lo pongo con nombre y apellido, en este caso no es Kicillof, sino es Marcó del Pont, auspiciada por Alberto Fernández, era que nosotros no estábamos maximizando el crecimiento de la economía porque teníamos superávit fiscal. Yo discutí eso personalmente en una entrevista que hizo Cornille que me trajo a Marcó del Pont. Yo a Marcó del Pont no la conocí, entonces la entrevista la pide Cornille. Viene a mi oficina, yo era secretario de comunicaciones. Viene a mi oficina y discutimos sobre la importancia o no del superávit fiscal primario. El concepto de superávit gemelo no existía en la academia hasta que lo impusimos nosotros por el superávit fiscal primario y por el superávit de balanza comercial. Está bien, esos son términos técnicos que bueno, yo los entiendo, pero hay que ver la gente cuánto te está pudiendo seguir. No entiendes, por eso estoy diciendo superávit fiscal primario, lo que recaudás contra lo que gastás. Versus lo que gastás. Eso es lo primario. Y balanza comercial, lo que vendes al mundo versus lo que compras. En ese momento, hasta que nosotros imponemos el concepto de superávit gemelo, se hablaba de déficit gemelo. Y salió Artana, economista jefe de Fiel, con un concepto que rebate lo nuestro cuando empezamos a crecer y elabora la teoría, conocida en la economía, pero la impone en la Argentina, del rebote del gato muerto. ¿Vos te acordás que hablaba del rebote del gato muerto diciendo la economía no crece, simplemente el gato está muerto, cayó y rebotó, pero van a ver que el gato está muerto. Y después se tuvo que meter esa teoría en otro lugar porque dimos una década de crecimiento con superávit fiscal primario y superávit comercial. La reunión extraordinaria que yo tuve, de eso la hizo, si vos me vas a ayudar, creo que se llamaba Mora de Arau. Sí, sí. Bueno, él hace un almuerzo, que me pide y te diría que es el uno de los almuerzos que yo como secretario de Comunicaciones, y estaba Mora de Arau y Lach, Lach, Lach padre, no Lucas, el padre. No el que corre de estalzo. No, 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 el que había trabajado, el segundo de estalzo, Lucas Lach, el padre, sociólogo, economista, etc. Entonces yo le explico a él cuál va a ser el modelo de desarrollo en la Argentina. Mora de Arau, que ya falleció, dice, bueno, es muy interesante, y Lach estaba callado. Finalmente le pregunto yo, doctor, ¿usted qué piensa? Y entonces me contesta Lach, con Mora y Araujo de testigo, lo que usted dice es impecable, pero no lo van a poder hacer. Y le digo, ¿por qué si es lo que estamos haciendo? Porque son peronistas, y ustedes no pueden trabajar con superávit fiscal. Bueno, doctor, llegado este momento de la charla, en el postre no tenemos mucho más para hablar, el tiempo dirá. Pero yo era secretario de Comunicaciones, y después fui siete años y medio más secretario de Comercio, y casi siempre tuvimos superávit fiscal. O sea, que Lach pensara que nosotros no íbamos a cumplir con lo que yo estaba diciendo ahí, estaba en su derecho. Pero una vez que cumplimos, las evidencias demostraron por qué la década ganada fue la década ganada, que no tiene nada que ver con lo que escribió ayer Cristina. Este es el problema. Lo que como antagonismo es una carta de Cristina, donde el Estado es el centro del esquema económico argentino, cuando para nosotros no, para nosotros es la actividad privada. Nosotros los peronistas no somos estatistas. Y del otro lado, mi ley que quiere destruir el Estado. En ese mismo reportaje volvió a decir que cobrar impuestos es un robo. Siendo presidente, entonces, uno de los peronistas le dice, pero usted es un jefe de Estado. ¿De qué Estado habla, entonces, si cobrar impuestos por parte del Estado es un robo? Ese antagonismo es falso. Ni el anarquismo de mi ley que quiere destruir el Estado argentino, ni la economía de Cristina que centra todo en el Estado. La economía correcta es la década ganada, la economía peronista, ni tan calvo ni tan peludo. Gracias. Gracias.